Vamos a comenzar ahora este momento de adoración eucarística. Lo vamos a hacer de una manera nueva, de una manera diferente. Lo vamos a hacer como una contemplación actuada. Esa contemplación actuada, contemplar significa ver. Fíjense que cuando oramos el rosario decimos vamos a contemplar los misterios. Entonces, contemplar es ponerse delante de una realidad. Y les decía que lo vamos a hacer de una manera diferente porque no sólo vamos a mirar esa realidad, que es la de la transfiguración en el tabor, sino que además vamos a participar de esa experiencia de subir al monte tabor con Jesús. Así que yo en nombre de Jesús ahora les digo a ustedes que se acerquen, que vengan, vengan al tabor conmigo, vengan con Jesús al tabor. Se van a poner ahí hasta el primer escalón nada más en el primer momento. Vamos haciendo un acompañamiento musical porque todo esto que están haciendo, esta procesión, este desplazamiento ya es oración. Se ora con el cuerpo, se ora con la mente, se ora con el espíritu, se ora con la imaginación. O sea, ya hemos comenzado la oración, ya hemos comenzado a caminar al monte tabor. El monte tabor va a ser este lugar del altar. Por eso les voy a pedir que saquen esas tres sillas que están ahí, las retiren al costado. Imaginemos que todo este mármol blanco que está aquí arriba nuestro, este precioso altar, es el tabor. Dejen todo bien despejado. Este mármol blanco va a ser el lugar de la transfiguración. Y la palabra dice que Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y se fue a un lugar para orar con ellos. Julio, Pedro, Santiago y Juan. Aquí vienen los tres, cerquita de Jesús, que va a estar ahí. Ellos vienen no actuando como una obra de teatro. Ellos han sido elegidos así, con el dedo mío en este momento y algo les querrá decir el Señor experiencialmente a cada uno por haber sido elegidos como Pedro, como Santiago y como Juan. Ustedes, hermanos, pónganse en oración para ser Pedro, para ser Santiago y para ser Juan y para que con su cuerpo y con su oración el Señor nos haga vivenciar a nosotros cómo habrá sido aquel momento del tabor. Cómo se habrá sentido Pedro, Santiago y Juan al ser invitados con Jesús. Pero ven que falta el personaje más importante. Falta Jesús. Así que a vos te pido que pongas el corporal en el centro del altar de mármol y en ese lugar vamos a recibir a Jesús que se pone en medio, en el tabor, junto con cada uno de nosotros. Adiós sea gloria. Adiós sea gloria. Adiós sea gloria. Adiós. Adiós sea gloria. 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 La gloria levanta Adiós De la gloria Como te hizo De la gloria Adiós Gloria a ti, Señor Jesús Alabado y bendecido seas Gloria a tu presencia santa en nuestras vidas Oh, sea la gloria Por lo que hizo en mí Por lo que hizo en mí Y ahora, contemplando ese Evangelio, seguimos escuchándolo imaginariamente Que una vez que Jesús toma a Pedro, Santiago y Juan y los lleva al monte Tabor, como nosotros estamos con él ahora aquí Dice que se produce una primera manifestación Así que prepárense para esa manifestación que significa mensaje Es una manifestación que tiene un contenido Que tiene una enseñanza Y en esa manifestación aparecen otros personajes Yo los voy a seleccionar así al azar Pero que ya están seleccionados por el Señor También para que en su vida se refleje de alguna manera Lo que como mensaje tiene el Señor en esta tarde Y también para nosotros, para ser partícipes de esta experiencia de oración Con el cuerpo, con la música Con las expresiones de forma espontánea Y dice que el Señor Aparecieron ahí junto al Señor Junto al Señor Aparecieron Moisés Te pones ahí cerquita de Jesús Y Elías Vos hermano Vos Elías Moisés y Elías Cada uno se pone en la actitud que ustedes imaginan Que Elías y Moisés aparecen junto a Jesús Y se dejan llevar Es la manera de contemplar Y de participar con el cuerpo Con la mente Como habrá sido ese encuentro Y para nosotros que estamos contemplando el tabor en vivo También podemos con nuestra imaginación orar Con la ayuda de estos hermanos Y podemos ver quizás Que pueden representarnos a nosotros Moisés y Elías Ahora pueden subir los demás aquí al altar Y tomar el lugar que les corresponde El lugar que quieran El que sientan Al que Dios los está llamando Vamos a hacer una invocación Una canción de invocación al Espíritu Para que podamos contemplar Esta escena bíblica Ya conocemos los personajes Pidiéndole al Espíritu que nos ayude A transformarlo en verdadera oración Ven, Espíritu que nos ayude 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 Lléname, Señor Tu preciosas, Señor Uníquame, y lápame Renuévame, restaurame, Señor Con tu poder Uníquame, y lápame Renuévame, y restáurame, Señor Te quiero conocer Ven, Espíritu que nos ayude Ven, Espíritu que nos ayude Ven, Espíritu, ven Ven, Espíritu que nos ayude con tu preciosa opción unificame en la pared renuevame en nuestra otra mi Señor con tu poder purificame y lavaré renuevame en nuestra otra mi Señor te quiero conocer Señor te quiero conocer y por eso estamos aquí Señor porque te queremos conocer sobre todo porque te queremos experimentar de nuevo queremos experimentar de nuevo esa manifestación gloriosa de tu poder de tu fuerza y de tu luz porque venimos cansados y agobiados de las ocupaciones diarias con problemas físicos, mentales, espirituales, familiares de la comunidad, de la sociedad, de la iglesia así estamos hoy aquí en el tabor Jesús llenos de esa oscuridad previa a la noche antes del amanecer y eres tú el sol que nace de lo alto que viene a correr las tinieblas de la ignorancia de la desunión del pecado por eso en esta contemplación actuada te bendecimos por lo que estás haciendo en los hermanos que nos ayudan a vivir de una manera nueva esta adoración eucarística y también los que por primera vez pueden sentir que están orando con su cuerpo, con su mente con su voz, con su canto y aquí estamos con Moisés y con Elías Señor Moisés que representa la ley esa que había sido dada para la salvación del pueblo de Israel y Elías que es el último de los profetas del Antiguo Testamento y casi como el primer carismático podríamos decir que introduce ya no la ley sino la vida en el espíritu es ese hombre que en el monte Carmelo se deja mensajear podemos decir así por una nube que representa la presencia de Dios no lo había encontrado a Dios ni en la tormenta ni en la tempestad ni en los vientos fuertes sino en una pequeña brisa y salió de su cueva ahí en el monte Carmelo en Israel y vio esa pequeña nube y por eso decimos que Elías es como el primer primer hombre del Antiguo Testamento y comienzo del Nuevo que empieza a guiarse por el Espíritu Santo por las cosas del Espíritu que son sutiles ojalá nosotros pudiéramos orar como oraba Elías y rendirnos a tus pies como se rindió Moisés si algo te inspiran estos personajes hermano este es el momento que lo puedas decir que lo puedas transformar en oración te recuerdo Moisés es la ley la salvación ya no nos viene por la ley sino nos viene por el Espíritu porque es Jesucristo quien ha cumplido la ley y los profetas por eso te alabo y te bendigo Señor porque veo en Moisés y en Elías un ciclo cumplido una alianza cumplida por vos bendito y alabado sea Señor y mientras una música nos va inspirando la oración espontánea para orar con Moisés y con Elías cada uno podrá ir diciendo en medio de la música alguna frase que le venga a su corazón a su mente referida a la ley referida a esa antigua alianza cumplida por Jesucristo referida a Elías ese primer carismático del Antiguo Testamento que nos hace sentir cuanta necesidad de renovación tenemos hoy aquí después de dos mil años de acontecido esta transfiguración en el tabón inspíralos Señor para que podamos experimentar lo que Moisés y Elías sintieron al verte deslumbrante transformado lleno de gloria y de verdad le doy de multas y humanos muertos llevamos Cierro mis ojos, para cantar en tu nombre, Dios de Dios, te mando mis manos. Cierro mis ojos, para cantar en tu nombre, Dios de Dios, te mando mis manos. Cierro mis ojos, para cantar en tu nombre, Dios de Dios, te mando mis manos. Cierro mis ojos, para cantar en tu nombre, Dios de Dios, te mando mis manos. Cierro mis ojos, para cantar en tu nombre, Dios de Dios, te mando mis manos. Cierro mis ojos, para cantar en tu nombre, Dios de Dios. Cierro mis ojos, para cantar en tu nombre, Dios de Dios. Cierro mis ojos, para cantar en tu nombre, Dios de Dios, te mando mis manos. Y en este momento, imaginando el monte Tabor, allá en la Tierra Santa, imaginando y contemplando en oración, junto con ustedes, esta escena bíblica y eucarística, imaginé que ese lugar estaba también lleno de ángeles, además de Moisés, Elías, Pedro, Santiago y Juan. Y como aquí en el altar hay dos ángeles, uno a la izquierda y uno a la derecha, te quería preguntar, hermano, si no te gustaría ser uno de esos ángeles que estuvieron allá en ese momento. Si te gustaría, ponete cerca de esos ángeles, pasa, ocupa el lugar de esos ángeles, rodena a esos ángeles que están ahí, a la izquierda y a la derecha, varones, mujeres. Los ángeles no tienen sexo, pero hoy el Señor te hace un ángel del Tabor. Miren qué bonito, hoy te bautizamos en esta contemplación como ángel del Tabor. Todos los que quieran pueden hacerlo, no sean tímidos. Esto de desplazarse, de moverse, también forma parte, no te quedes con ganas, ahí hay uno que tiene ganas y no se anima. Acercate y sé uno de los ángeles del Tabor. Eso es, muy bien. Acérquense, acérquense. ¿Cuánto necesitamos en la Iglesia que los laicos se acerquen, que los laicos tomen su lugar, que los laicos tomen su ubicación, que los laicos tomen el protagonismo, que las mujeres tomen el protagonismo y la responsabilidad que les toca? Este es un momento espiritual, en el que si estás aceptando el llamado a ser un ángel del Tabor, hoy el Señor te lo está regalando. Y podríamos hacer una canción que tenga que ver con los ángeles, para que se sigan animando ángeles del Tabor en esta tarde a tomar parte de la labor de la evangelización en la Iglesia. Gracias. 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 ¡Aplauda, que el mismo Dios está aquí! ¿Y te crees que está aquí? Porque es tan importante, hermano, porque es tan importante que te lo creas. Él de verdad está aquí, y nosotros estamos con Él en el Tabor. Y el Señor está haciendo obras grandes en esta tarde en tu vida, porque has aceptado una invitación, y porque estás siendo dócil en esta contemplación, seguro que te estará hablando en el corazón aquello que necesita el Señor transfigurar en tu vida. Porque Él te ama, Él te ha elegido desde toda la eternidad, y tiene una misión que si no se cumple, no te vas a ir todavía. Tiene que cumplirse esa misión para la cual te ha creado. Espero que ya la conozcas, que la estés siguiendo, y si no, en esta tarde decirle al Señor, mostrame, Señor, cuál es el camino. ¿Por dónde querés que comience? ¿Con quién querés que comience? Ya no quiero ser rebelde, ya no quiero ser supersticioso, no quiero vivir del que dirán, no quiero vivir de los mandatos de los otros. Quiero ser libre y quiero dejarme transfigurar por ti. El Señor te está haciendo en este momento, hermano, un aumento de la fe, para que al contemplar a la Eucaristía, contemplar este monte Tabor, puedas imaginártelo allá, en el mismo lugar de la Tierra Santa, donde aconteció este gran milagro en el que el Señor ya no quiere que estemos tristes, ya no quiere que estemos deprimidos, ya no quiere que estemos enfermos, nos quiere sanos, nos quiere felices, nos quiere entregados a su misión. Por eso en este momento, orale al Señor con eso que te está pasando, transformá en oración esa tu vida, este momento presente, eso que el Señor está permitiendo que suceda. Si es de incertidumbre, entregásela al Señor. Si es de no conocer, de no saber, que te des por sabido y enterado de que hay cosas que se nos escapan, que hay realidades que son un misterio, que hay sufrimientos que no se pueden explicar, pero que en Dios tienen un significado y tienen una enseñanza. El tabor es esto, hermano, el poder vivir el sufrimiento presente como algo transitorio, necesario para pasar a una vida nueva, a una vida de luz, a una vida con mayúsculas. Un punteo de la guitarra nos puede ayudar ahora para que los hermanos vayan agregando pequeñas frases, pequeñas oraciones, inspiradas por el Señor. Háganlo con generosidad y con espontaneidad, no se demoren, vamos. Vayan diciéndole cosas al Señor. Él te ha traído aquí y sabe lo que te pasa, pero quiere escucharte. Olvídate quién está a tu lado, no tengas vergüenza. Esto es una contemplación actuada. Tengo que actuar con mi voz, con mi canto, con mi cuerpo, con mi espíritu. Y todos necesitamos de cada uno de nosotros para aprender a hacer este tipo de oración carismática. Y dile a la gracia del Señor, en esta tarde, presentarte a cada uno de nosotros. Aquí, justo a tu sagrado Señor, estamos dando todas nuestras doceas. Queremos dejarlo al frente tuyo. Queremos salir renovados, Señor, de esta fiesta, de esta casa tuya, Señor. En este tiempo de cuarenta, Señor, queremos realmente cambiar nuestra vida. Y aumentar nuestra fe, como dice el Padre. Esa fe que muchas veces, que se esquiva, que también nosotros no creamos lo que podamos hacer contigo, Señor. Y lo que vos podés hacer en cada uno de nosotros, Señor. Por eso te alabo, te bendigo, te doy gracias, Señor. Gracias. Gracias por habernos salido a la tarde aquí, Señor. Gracias. Lo que fuiste tú es que nos afines, Señor. Gracias. A cada uno de nosotros, Señor, a los sacerdotes, a los servidores, a cada uno de las ovejas. Gracias. Bendito en el avance, Señor. Glorias, glorias a los sacerdotes, a los sábados, a los sábados de Dios. Gracias. Gracias. Aumenta nuestro amor hacia el prójimo, Señor. Aumenta. Aumenta, Señor. Necesitamos más generosidad y más misericordia en nuestros corazones. Amén. Gracias. Que bien estamos aquí. Queremos a quedarnos a vivir contigo. Queremos empezar a vivir así en todo tiempo y lugar. Señor, yo te quito por mi parte, por mi parte, por mi parte. Gracias, Padre. Amén. Que bien estamos aquí, en tu presencia, Señor. Amén. Amén. Reciban la paz, fruto del Espíritu Santo. Ya no te quiero más solo. Señor, quiero que seas mi iglesia. Déjense inspirar. Piensen que Jesús está ahí y les está diciendo cosas que ustedes tienen que transmitir a los demás. Sean protagonistas de la contemplación actuada. Sean dóciles a lo que el Señor les muestra y les manda decir. Quiero dejar, Señor, mi cobardía, el hambre de tus pies, para que me llenes de fortaleza y poder decir lo que pienso, no temer lo que pienso en los demás. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Confiamos en ti, Jesús. Ya no más en nuestras fuerzas limitadas. Ponemos toda nuestra confianza en ti, Señor. Confiamos en ti. Porque la luz de tu transfiguración aumenta mi fe, mi esperanza y mi amor. Y unida a los cuales tú. Déjate hoy iluminar por la transfiguración de Jesús. Imagina a Jesús con sus blancas vestiduras, deslumbrantes, movidas por el viento, que se eleva delante de ti y con una sonrisa te bendice. Te bendice y te ama con ternura y te regala la gracia que más necesitas en este día. Tu luz nos hace ver la luz. Tu luz nos hace ver la luz. Muy bien. Vayan sumando pequeñas frases, pequeñas oraciones, peticiones, frases espontáneas, cortas. Transforma nuestros miedos en fortalezas, Señor. Sí, Señor. Te damos gracias. Porque tú sabes lo que necesitamos. Sí, Padre, tú sabes lo que necesitamos. El Señor los escucha a todos por igual. Gózate de estar aquí. Gózate de estar en mi presencia. Aprende a descansar en la oración. Aprende a estar delante mío, porque mi mirada te preserva de todo peligro y de toda maldad. Dios, déjate mirar por mí. Yo no te condeno. No te juzgo. Te amo. Te amo. No tengan miedo. Yo estaré con ustedes al final de la tierra. Yo estaré con ustedes al final de la tierra. YALA LA 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 Gracias por ver el video. 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 Jesús, Jesús, estoy aquí. Jesús, 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 Jesús,